Si estás en estado, interesado, cumple para el subsidio de mi casa ya y el banco te está solicitando el certificado de tradición y libertad, te va a contar qué es y cómo puedes obtenerlo. El certificado de tradición y libertad es un documento que se crea después que se constituye el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal es un documento donde se establecen los derechos y deberes de todos los propietarios que van a vivir en ese edificio o en ese conjunto. En este documento que se hace a través de escritura pública también se subdivide la matrícula de mayor extensión, es decir, la matrícula del lote en pequeños globitos, en pequeñas matrículas de cada uno de los apartamentos. Y con estas matrículas se crea el certificado de tradición y libertad. Por lo tanto, tú necesitas tener el certificado de tradición y libertad también para poder pasar de estado interesado cumple a un estado solicitante. Este documento hace parte de los insumos que necesita el evaluador para hacer el avalúo del 85% que hemos comentado en anteriores videos. Resulta que este documento habilita al banco, a la notaría y a la constructora para poder escriturar este apartamento. Si este documento no existe, quiere decir que tú todavía no estás listo para escriturar. Este documento solo lo puede realizar la constructora. Por lo tanto, si no tienes certificado de tradición y libertad, sí vas a tener problemas de pasar del estado interesado cumple a un estado solicitante. Síguenos en nuestras redes sociales que te estamos contando el paso a paso para aplicar a mi casa ya.